Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a esta tercera jornada y última del Congreso Estrellas Fugaces. Hoy vamos a ocuparnos de la tercera mesa que hablará de casos, la gente convocada hablará de casos personales de las artistas que estuvieron presentes en la España del siglo XIX en cualquiera de las disciplinas que abarcan las colecciones del museo. Hemos reunido esta mañana para escuchar en primer lugar una ponencia que nos ofrecerá la profesora María de los Santos García Felguera. María de los Santos García Felguera es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en esa universidad y en la Pompeu Fabra de Barcelona desde el año 2008. En las dos puso en marcha asignaturas de historia de la fotografía, tanto en la licenciatura y el doctorado en Historia del Arte como en el grado y máster de Humanidades de la UPC. Dedicó su tesis doctoral a la proyección de Murillo en la literatura artística española del siglo XIX, publicada como La fortuna de Murillo, Sevilla Archivo Hispalense en 1989, reeditado recientemente en el año 2018. En el campo de la recepción de la obra de arte, la fortuna crítica de los artistas y el arte del siglo XIX, ha sido comisaria de la exposición La imagen romántica de España, que tuvo lugar en Madrid en 1981 y en Barcelona en 1982. Y es autora de numerosas publicaciones, viajeros, eruditos y artistas, los europeos ante la pintura española del siglo de oro, publicada en Madrid, Alianza en el año 91, Los orígenes del Museo del Prado con Javier Portus para las exposiciones Manet, Velázquez y el gusto de la pintura española en el siglo XIX en París, en el Orsay y en Nueva York en 2003. Entre otros libros, es autora también de las vanguardias históricas, publicado en el año 93, El arte después de Auschwitz, después del mismo año, Bateau del año 95 o La España de Manet, publicado en el año 2003. El trabajo con imágenes del siglo XIX desembocó en la fotografía, campo en el que acaba de publicar Cabañas de cristal, Galerías de retrato y Estudios de Fotografía en España, publicado en el año 2020. Es autora del daguerrotipo de Toledo, ha participado en Fotógrafos en la Sevilla del siglo XIX, el grafoscopio, un siglo de miradas al Museo del Prado en el año 2004, Historia General de la Fotografía, publicada en cátedra en el año 2006. Una parte de su investigación está dedicada a las fotógrafas, desde las más tempranas hasta los primeros años del siglo XX. Ha escrito en el catálogo de invitadas sobre la fotografía, una profesión nueva para las mujeres, donde ha hecho también las fichas de la fotógrafa Jane Clifford y recientemente una pandilla de locas, mujeres daguerrotipistas en Cataluña, la mirada cautiva a Barcelona en 2021. Ha estudiado, entre otras, a fotógrafas como Sabina Munkar, Joan Caterines Perón, Anaís Tifón, Eulalia Abaitúa, Aurora Bertrana y ha publicado también otros trabajos como Viajeras, Fotógrafas y Turistas en el siglo XIX, Fotógrafas y Científicas en el XIX, Ana Atkins, Jessica Piazzi o Elizabeth Fleisman. Sin más, quiero darle la palabra a Marisantos. Marisantos, te estamos viendo ya perfectamente, así que tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Quiero dar las gracias a ti y al Museo del Prado por haber hecho esta exposición de invitadas. También quiero dar las gracias a Ana Moreno y al Departamento de Educación por organizar este congreso, a Paloma Málaga y a Pablo González y al equipo técnico por hacer que todo funcione tan maravillosamente como está funcionando estos días. Y de nuevo a los dos, a Ana y a Carlos, por contar conmigo para este congreso. Los dos han estado sentados en las aulas cuando yo daba clases en la computense y me hacen sentirme muy orgullosa y muy contenta de estar aquí esta mañana. Vamos a por el tercer día. Los dos anteriores hemos aprendido mucho y las cosas que hemos oído nos han dado mucho que pensar también. Yo lo que había pensado hacer esta mañana para dar paso a la sesión dedicada a los casos personales era enmarcar la fotografía, aunque tengo que decir que después de las espléndidas intervenciones de Estefanía O'Frey el lunes y de Carmen Agustín ayer, creo que puedo pasar directamente a fijarme en mi caso concreto y a presentar los resultados de la investigación a día de hoy. Solamente haré un par de consideraciones generales. Después de muchos años en los que parecía que la fotografía era cosa de hombres, parece que en los últimos algunas exposiciones como esta misma de invitadas que tenemos en el Museo del Prado o exposiciones que hemos podido ver en los últimos años en Madrid, en Barcelona, en Santander, en el Centro de la Imagen, dedicadas a mujeres, a la fotografía doméstica también. Algunos de los libros que se están publicando recientemente recientemente en Estados Unidos, en Francia o aquí mismo tendremos también una comunicación sobre de la Cruc. El premio a Ana Teresa Ortega, el premio nacional de fotografía este año. Algunos artículos e investigaciones que se están haciendo también en los últimos años dedicados a las fotógrafas aragonesas que vimos ayer, a las gallegas, a las andaluzas, monografías, todo un conjunto de cosas que yo creo que está haciendo posible poner a las mujeres en el lugar en el que han estado siempre, desde el principio, y en el que se colocaron aprovechando una grieta. El lunes, Elisa Garrido, hablando de mujeres y ciencia, explicaba cómo, a través de la ilustración botánica, hubo mujeres que consiguieron meterse en el espacio de la ciencia. Es un hueco. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la fotografía y hoy Ana Atkins es una figura tan conocida como puede serlo Julia Margaret Cameron, pero hay muchas más, como Sara Aklan, por ejemplo. Y con la fotografía pasó algo parecido a lo que pasó con las ilustraciones botánicas. Se pudo abrir una grieta, gracias a que era algo nuevo y desconocido, algo que no tenía tradición de enseñanza, no tenía reglas, no tenía prestigio, no era arte ni siquiera era ciencia, solamente era técnica, era algo mecánico y, además, los aparatos no abultaban mucho. La cámara, la caja y los químicos cabían en una maleta. En esta época ni siquiera había trípode y se podía aprender con unas cuantas lecciones de alguien que supiera o con un buen manual, simplemente por un sistema de prueba y error. Y es verdad que manchaba, que los químicos manchaban, pero nada que un buen delantal no pudiera resolver y lo que no cubría el delantal, pues lo podría cubrir un guante. Es el caso de Jessy Mann, que trabajaba con Hilly Adamson y que lleva un guante en la mano derecha para cubrir las manchas de los productos químicos. De la misma manera que Ana María van Schumann, se tapa las manos para que no se vean las manchas que tiene. Y a todo esto hay que añadir que era un trabajo que se podía… Perdona, pensaba que sí veíais la pantalla compartida. No la estamos viendo. Lo habíamos visto en todas las pruebas y por eso estaba convencida de que sí la estabais viendo. ¿La veis ahora? No. Yo tampoco los veo a ellos. Yo tampoco los veo a vosotros. Nosotros os vemos a vosotros, o la hago yo, pero no vemos la pantalla compartida. Ahora yo creo que sí. Ahora sí. Solamente tienes que darle a ver a pantalla completa. Vale, perfecto. Ya está. Al modo de presentación. ¿Ahora sí? Gracias. Ahora se ve perfecto, sí. Vale, lo siento, perdonad. Nada, no te preocupes, continúa. Bueno, nada. Simplemente había puesto unas cuantas imágenes de exposiciones recientes dedicadas a mujeres desde distintos ámbitos. Había puesto algunos libros, también recientes, un premio de Ana Teresa Ortega. Había hablado de Ana Atkins y de Sara Atlan y estaba diciendo que, bueno, por todos esos motivos, que no tenía prestigio, que no era arte, etcétera, etcétera, y que abortaba poco y se podía practicar en casa, como explicaba Raquel Sánchez en su conferencia sobre la profesionalización. De ahí que muchas mujeres, desde el principio, practicaran el galerotipo, manejaran la cámara, se manzaran, como decía antes, y no solamente ahora, también en los años anteriores. Una de las primeras personas que estudió los efectos de la luz sobre las sales de plata, un asunto fundamental para la fotografía, fue una mujer, una química, Elizabeth Fulham, que publicó un libro a finales del siglo XVIII. Hubo mujeres, desde el principio, con las cámaras de hacer galerotipo, viajando por su propio país y viajando por otros países, en el caso de España, aunque los que se ocuparon de esa distribución no las tuvieron en cuenta. En esta viñeta tan famosa, los que aparecen con cámaras de galerotipo son hombres y las mujeres solo aparecen como modelos. Pero hubo muchas que trabajaron en sus propios países o que vinieron a países que tenían una tecnología no tan adelantada, como es el caso de España. Pero también otras se fueron a lugares bien lejanos, como fue el caso de Berta Benerbeka, que trabajaba en Alemania, que tuvo un estudio en Leipzig y que se fue también durante un tiempo a trabajar a Nueva York. Es decir, que desde el principio, desde los primeros años, hay mujeres trabajando con la fotografía, con la galerotipia o también con el otro procedimiento, con el calotipo, que en principio se usó más para diversión, podemos decir, y que la mujer de Talbot, Costal Mundi, estuvo haciendo experimentos también, experimentos además que tendrían después tanto futuro como la reproducción de textos. Ella reprodujo con medios fotográficos un pequeño fragmento de un poema, en un ámbito en el cual ella, sus primas y sus amigas fotografiaban a la familia y fotografiaban incluso los picnic a los privados. Yo voy a hablar de los primeros momentos, voy a hablar de los años 40, de la época del galerotipo, voy a hablar del momento anterior al de la tarjeta de visita, al del colodión húmedo, al de los negativos de vidrio y anterior al momento en el cual los estudios de fotografía se estabilizan y esos negocios son negocios familiares, en los que normalmente trabaja la mujer y trabajan también las niñas, los niños, aunque los estudios suelen estar a nombre de un hombre, un hombre que suele ser el marido, en otras ocasiones es el padre, en otras ocasiones es el hijo. De todas estas mujeres que trabajan en los años 60, 70 y en adelante, estoy metiendo fotos de distintos momentos, algunas afortunadamente las conocemos, como es el caso de Caterines Perón, que quedó sin embargo debajo del nombre de Ludovici, el nombre de su marido, Ludovici su señora, a otras apenas las podemos ver por una esquinita, como es el caso de Francesca Simó, la viuda de Virenque, que apenas aparece por una esquina. Algunas ponían la inicial de su nombre, Sabina Muchar, Juana Roch, bajo las S o bajo la J, nadie sabía si había una mujer o un hombre, y eso les daba una cierta ventaja, y algunas sí que podían poner su nombre, sí que ponían su nombre entero, como Amalia López o como Dolores Gil, que vimos ayer, o como Margarida Miret, o como José Fapla. Y también Caterines Perón tienen además la importancia de que formaron a sus hermanos como fotógrafos y ellos trabajaron después de manera independiente. De hecho, en el caso de Esperón, el apellido Esperón es conocido entre las personas que se dedican a la fotografía, pero no por Caterines Perón, sino por sus hermanos que viajaron después por todo. Es decir, que yo voy a hablar del momento anterior, voy a hablar de los años 40, de los primeros años de la fotografía, y voy a recordar en ese momento a Estrella, que el primer día decía que había tenido que esperar 40 años para ver la procesión de Elena Brockman colgada en las salas de un museo. Pues yo he esperado también 40 años para ponerle nombre, apellidos, vida y obra a Madame Fritz, para ver qué es lo que había hecho. Esta Madame Fritz, que estuvo en España entre 1843 y 1845. No es la primera, esto no es una carrera. La primera de la que tenemos noticias hasta ahora es Madame Valperie, pero su paso por España como daguerrotipista es fugaz absolutamente. Un par de meses, entre agosto y septiembre del año 1842, en compañía de un daguerrotipista, de Pedro Sardín, francés también, y que se anuncia en Madrid. Pero es ese tiempo tan breve y después desaparece completamente y no la volvemos a encontrar más. No quiere decir que no la podamos encontrar en algún momento, pero no por ahora. Madame Fritz, sin embargo, aparece ya en el libro de Lee Fontanella en el año 1971. Aparece primero en Valencia y desde entonces la recoge en Valencia y desde entonces no ha dejado de hacerlo. La recogió Hubert Sanza, que la coloca en un epígrafe que se titula Las primeras mujeres fotógrafo masculino singular en Valencia. Y después la vamos encontrando en estudios por toda la península hasta recoger su paso por Reus y después por Barcelona. Unas andanzas a las que luego me referiré entre el año 43 y el año 45. Hace unos años, a partir de ese anuncio, esa noticia, perdón, que aparece ahí abajo, yo pensé que esta señora de nación francesa que estaba haciendo una copia del aguerotipo de un retrato de Spalter debía ser la misma señora Fritz que se estaba anunciando por ese mismo tiempo, en ese mismo mes en Barcelona. A partir de ahí di por bueno que era una señora de nación francesa, que era una francesa y así lo defendí. Después el término Fritz me hizo pensar que quizá no era tan francesa o que quizá era de una zona de Francia próxima a Alemania. La verdad es que en principio fue eso lo que pensé. Pero a finales del año pasado, Jeff Martí encontró un documento en el archivo municipal de Barcelona en el que la señora Trassler Fritz, natural de Zúrich, Suiza, que vive en la Rambla, tal, 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 pide un permiso para poner un cartel en el calcón donde trabaja. Y firma como viuda Trassler Fritz. Este fue el detonante, viuda Trassler Fritz. Ya teníamos un apellido, el apellido Trassler, y Fritz podía ser lo que realmente es, un diminutivo de Friedrich, un diminutivo de un nombre. Bueno, viuda Trassler Fritz, Trassler es un apellido que aparece entre grabadores e impresores ya a finales del siglo XVIII en Zúrich. Hay toda una familia de varias generaciones y en la tercera generación de esa familia hay un Friedrich Trassler que tiene una tienda, un negocio en el que vende objetos de arte y pinceles, cosas de papelería también. Tiene ese negocio entre 1830 y 1864, como se puede seguir por los periódicos, sobre todo por la hoja semanal de Zúrich. Bien, tenemos un Friedrich Trassler, tiene una papelería en Zúrich. Y buscando, encontré que hay varios Trassler, tres hermanos, Hermann, Heinrich y Friedrich. Y en la bibliografía alemana y suiza, tanto Hermann como Heinrich aparecen con sus fechas de nacimiento, 1803-1811, pero Friedrich aparece sin fechas o aparece con unas fechas que son puramente orientativas, 1800-1899. Por ahí no había mucho camino, pero el camino se abrió por otro lado. Se abrió por el lado de que el capitán Friedrich Trassler estuvo combatiendo en Grecia, apoyando al ejército alemán que defendía la nueva monarquía griega. Estuvo combatiendo en el año 1834 como capitán de un cuerpo de ejército mercenario y se retrató con el uniforme del ejército griego y murió en Nauplia, en Grecia, en el año 1835. Ese documento, además, explica cómo era físico. Bien, a partir de esa noticia que dice cuántos años tenía cuando murió, pude seguir la pista y llegar a su nacimiento en Zúrich en el año 1805. Y, lo que es más importante, pude llegar a su boda en el año 1829. A su boda con Marie-Agnès Anastasie Clemandeau, una francesa natural de Cuy-en-Velay, en el Alto Loira. Este es el documento de boda, este es el documento de nacimiento, nació en marzo de 1807 y era hija de librero, era de familia de libreros por los dos costados. Su padre era librero y su madre tenía un hermano, un hermano que es testigo en el nacimiento y es testigo también en la boda, que se dedicaba también a la encuadernación y al negocio de los clientes. Había nacido en Puy-en-Velay, como decía, en la calle de la Rue du Collège, en este 164, que indica el catastro napoleónico y que actualmente corresponde con esta casa que tenemos aquí en el centro de Puy-en-Velay. Antes de casarse, Marie-Agnès Anastasie Clemandeau y Friedrich Krasler firman unas capitulaciones en Puy-en-Velay, donde se casan, unas capitulaciones importantes, porque en ellas, ella se asegura de cara al futuro. No se queda a merced de Friedrich Krasler, ella organiza, se garantiza el mantenimiento de sus bienes, se reservan los bienes presentes y futuros, los anillos, dice, las joyas, el trousseau, el guardarropa, cosas que le pertenecerían siempre. Los libros, y eso se dice dos veces, y toda la parafernalia, para disfrutarlos y disponer de ellos siempre. El padre le deja la mitad de sus bienes, eran dos hermanos, ella y un chico, y todos sus bienes mobiliarios e inmobiliarios, y establecen entre Krasler y ella que a la muerte de uno de los dos, el otro se queda con el disfrute y usufructo de todos los bienes. En este momento, en el año 1829, cuando se casan, Friedrich Krasler dice, como se ve ahí, era antiguo teniente dimisionario del regimiento suizo en el ejército francés. Es decir, que había estado en el ejército como teniente, perdón, había estado en el ejército como teniente, y en ese momento vivía en Zúrich, donde era comerciante, marcha, o negociante, mejor dicho. Quizá conoció a María Agnés por su estancia en el ejército en Francia, o quizá por razones profesionales de la dedicación de las familias de ambos y de él mismo a los libros. Según cuenta el hermano pequeño de Friedrich, que escribió un libro con un viaje que hizo a Brasil, el padre Martin Krasler era un personaje tremendo, que maltrataba a los hijos, maltrataba a su mujer, y los tres hijos salieron en cuanto pudieron de su casa, y realmente si tuvieron una formación fue gracias al tío, que tenía una tienda de libros y de material de arte en Zúrich, con el tío con el que se formó Johann Georg, que es con el que se formó Friedrich, y con el que trabajó hasta 1830. A partir de 1830, Friedrich Krasler tiene una tienda en Zúrich, en la Rosengasse, se anuncia allí entre el año 30 y el año 34, donde vende libros grabados, edita también algunas estampas, algunos libros, y María Anastasia Nesclemandot aparece entre los habitantes, los ciudadanos de Zúrich, a partir de su boda, aunque a partir del año 1832 aparece ya como divorciada. Es decir, que el matrimonio no debió durar mucho tiempo, se casaron en 1839, y en el 32 aparece ya como divorciada. Pero cabe pensar que teniendo Friedrich Krasler en una tienda de libros, ella trabajara en la tienda de libros, le ayudara de alguna manera, o sencillamente se ocupara de la tienda, porque realmente Friedrich Krasler no pasó mucho tiempo por allí. En ese año, en 1832, se mueren varios miembros de la familia Trasler, los de la generación anterior, y poco antes se había muerto también el padre de María Anastasia, que alquila la casa que tenían en Puyambeleí con su hermano, y se reparten los bienes. También los dos testigos que aparecen cuando muere su padre son encuadernadores, es decir, que era la dedicación familiar. En cualquier caso, no sabemos cómo les fue, pero el divorcio vino pronto, y ella se quedó para siempre con el apellido de Trasler, una cosa que es relativamente frecuente, incluso ahora mismo. De hecho, lo siguiente que sabemos de la señora Clemandor es que está en París en el año 1837, está en París en la calle Saint-Denis, en una zona comercial importante de la ciudad, del centro, está allí a cargo de una tienda de cintas de seda. Es una tienda que lleva en compañía de otra viuda, que ha tomado de la viuda Granduillet, y desde esa tienda escribe una carta a Basilea, los lazos con Basilea, con Suiza, no se interrumpen, escribe una carta pidiendo modelos y precios para unas cintas. En esta tienda, actualmente corresponde a esta zona de la calle Saint-Denis, y una zona, como digo, muy comercial, con mucho comercio de tela, y cerca de la cual tuvieron los primeros grandes almacenes que también tenían. En esa tienda están las dos, Granduillet y Trasler, viudas ambas, en el año 37 y en el año 38 aparecen en los almanaques de París, pero el negocio no debió funcionar muy bien, porque en el propio año 37, en septiembre, ya se declaran en bancarrota, y en el 38 hay muchas noticias en la prensa con concursos de acreedores. Por otra parte, es un negocio que se despegaba del anterior, pero conservaba algún lazo, porque a quien le pide, a quien le escribe para que le mande los modelos de cintas y los precios de cintas, era el hijo de un importantísimo comerciante, pero también coleccionista, pintor y grabador. En estos años, en los primeros años 30, lo que sucede es que Friedrich Trasler se va a montar ese cuerpo de ejército, se va de Zúrich a Basilea, le declaran desertor, en Basilea dicen que no está, y él se traslada a Grecia y nunca más vuelve a Zúrich. Mientras tanto, ella, en la siguiente noticia que tenemos, después de París, después de París en el 38, es ya en el año 43, cuando está en Barcelona, en el mes de mayo, trabajando en la Fonda de Oriente, como dice, acaba de llegar de Francia, y pocos días después pone un anuncio en la prensa, en el que pide a alguien que le ayude con el francés, que le limpie también las placas para los daerotipos. Hace un periplo por toda España, por distintas ciudades, por toda la península ibérica, llega hasta Lisboa y vuelve, está en Valencia, por ejemplo, está en dos ocasiones, en Barcelona también, y trabaja casi siempre en fondas, fondas como la de la Fonda del Cid, en las azoteas, que era donde se trabajaba en estos años para tener buena luz, y en algunas de las ciudades en las que trabaja es la primera persona que hace daerotipos, retratos al daerotipo, y donde plantea algún problema es en Valencia, porque en el año 45 en Valencia aparece un anuncio que dice Durrie, conocida ya bajo el nombre de Madame Fritsch, esto nos ha hecho dar muchas vueltas a la cabeza, y Hugo Chanza, que fue el primero que lo vio, dijo que se había casado con un hombre que se llamaba Durrie, y que él siempre se queda allí trabajando, pero cabe pensar otra cosa, cabe pensar que no fuera un hombre, sino que fuera una mujer, quizá alguien que trabajó con ella ya, como sugiere Jeff Martí, pero si miramos el primer anuncio, está escrito en femenino, Durrie, conocida ya bajo el nombre de Madame Fritsch, que hubiera sido una ayudante suya, quizá esa Josefa Durrie, francesa, que trabajaba unos años antes como comadrona también en Valencia. Tengo que decir también que en contra de mi teoría hay otro par de anuncios posteriores, como el que tienen abajo, donde dice Messier Durrie, tiene el honor de... No sabemos. Yo durante un tiempo busqué también a un Messier Durrie, encontré incluso a un republicano francés escritor, Javier Durrie, que estuvo en España en los mismos momentos que ella, en España y en Portugal también, y que escribió algún libro que acabó en Barcelona, pero no es él porque se casó con una mujer que tenía un nombre completamente distinto y no tiene nada que ver. En cualquier caso, bueno, es una posibilidad que todavía está por resolver. En Barcelona es donde hace esa petición a la que me refería antes, después de pasar por Reus, esa petición que nos ha permitido la firma, que nos ha permitido el hilo suizo, y es un tipo de petición que se hacía habitualmente, que ya había hecho un año antes Pedro Sardín, para colocar también en el balcón del lugar donde trabajaba un cartel con ese letrero, retratos hechos al daguerrotipo. Ella dice que lo va a escribir en azul sobre un fondo amarillo. Esta estancia, este hecho de que ella haga esta petición en el mes de junio, que en el mes de junio haya también la noticia de la señora de Nación Francesa que está copiando el retrato de Spalter, puede quizá tener que ver con el hecho de que Juan Fernando Roca, un editor, un impresor y un librero de Barcelona, unos meses antes, en abril, había pedido un permiso a la diputación para copiar ese retrato que había hecho Spalter. No sabemos, tampoco todavía, si Roca conocía a los Trasler, si sabía que la viuda de Friedrich Trasler estaba haciendo daguerrotipos por España y le hizo el encargo de copiar al daguerrotipo este retrato, o simplemente coincidieron aquí. De hecho, el retrato fue un retrato muy importante, el de Spalter. Hubo por lo menos tres copias, de las cuales no aparece ninguna. Probablemente salieron todas por la ventana en la revolución del 68, pero quizá algún día encontremos algo. Lo que también podemos recordar en este momento es que otra mujer en Suiza, Francisca Mollinger, ella sí, Suiza, estaba haciendo daguerrotipos en estos mismos momentos, en paisajes, daguerrotipos de paisajes y monumentos suizos que después editó como litografías en una serie que editó ella misma, y una serie de la cual dos estampas se imprimieron precisamente en Suiza. La elección del nombre comercial de Madame Fritz, yo pienso que probablemente tiene que ver con el hecho de que Fritz es mucho más fácil de pronunciar para los españoles o para los portugueses, que Trasler, más fácil de pronunciar, más fácil de escribir, aunque aún así no se escribe siempre correctamente, porque es el nombre, es el término que ella utiliza, Madame Fritz, y de París, bueno, venía de París realmente, y París era la meta, el punto del que todos decían venir siempre, y la prueba de que esto era un nombre comercial es que cuando tiene que firmar documentos importantes, digamos, ya sea la carta de París como comerciante o ya sea la solicitud en Barcelona, firma como viuda Trasler en Madrid, o sea, en Barcelona firma como viuda Trasler y añade el Fritz comercial con el que se estaba dando a conocer. Probablemente en francés pone vef, vve, en Barcelona no pone bitve, no lo pone en alemán ni tampoco lo pone en francés, probablemente porque se estaba poniendo viuda, se entendía mucho mejor. A partir de esa fecha del año 45, en septiembre, perdemos la pista de la señora Fritz, pero a principios de este año hemos ganado algo importantísimo, un coleccionista de Barcelona se ha hecho con dos daguerrotipos, una pareja de daguerrotipos, están enmarcados igual, tienen el mismo tamaño los dos, y representan a una mujer y un hombre, probablemente por las edades se trata de una madre y un hijo, probablemente son de Barcelona o de Valencia, de Barcelona probablemente por el tipo de pendientes también que lleva a la mujer, esos pendientes largos, muy característicos, y dos daguerrotipos que contradicen todos los principios de lo que decían los daguerrotipistas, de lo que recomendaban a la hora de ir a retratarse. Lorichón, por ejemplo, un par de años después, dice que es mejor, para que salgan bien los retratos, es mejor ir vestido de oscuro, de un oscuro liso, y algunos manuales para posar aludían a esto siempre, que no se lleven rayas, que no se lleven cuadros, que no se lleven lunares, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos justamente todo lo contrario, como podéis ver, hay todo tipo de rayas de todos los anchos, igual, el porro de la levita, el chaleco, el lazo de la corbata, etcétera. Es un verdadero alarde técnico el que se hace aquí, con unos medios muy rudimentarios. El fondo es un fondo liso, como era habitual en estos primeros años de los daguerrotipos. La mesa no puede ser más sencilla, la mesa que abría en la fonda donde trabajaba, y simplemente unos botes de una escribanía, unas plumas y un papel sobre el que el hombre parece que está escribiendo. Una riqueza de detalles bastante notable en las imperfecciones físicas, incluso en las joyas o en los adornos, los encajes del cuello, el pañuelo que lleva en la mano, etcétera. Bueno, además de todo eso, estos dos retratos, uno de ellos tiene en la parte posterior esta etiqueta. Retratos al daguerrotipo, coloreados y sin serlo, desde la sexta parte del grandor natural. Tiene unos textos que son los mismos textos que ella colocaba en los anuncios de las ciudades por las que pasaba, de las ciudades que visitaba. Un anuncio que además, por ejemplo, lo de la sexta parte del grandor natural, hasta la más mínima dimensión, etcétera. Y dice, en la parte baja, los hace una señora que vive y espacio en blanco. Esto era un procedimiento habitual entre la gente que hacía daguerrotipos y que viajaba. La manera de poner después a mano, añadir calle tal y ciudad tal. Es lo mismo que hacía, por ejemplo, Belvedere. Si os fijáis en la etiqueta, gabinete de retratos de todas clases del desier de Belvedere, es impreso, está impreso en la etiqueta, pero debajo está escrito a mano, a pluma, calle del Carmen, número 54, Madrid. Belvedere es un poco como María Anastasí, María Agnés Anastasí Clemando. Viajó por muchos lugares. Era portugués, pero estuvo en España, estuvo en Francia. Y esto le permitía adecuar su etiqueta al lugar, a la ciudad en la que estaba en cada momento. Parece difícil pensar que una persona capaz de hacer daguerrotipos con esta calidad abandonara por completo el oficio. Pero lo cierto es que desde esta estancia en Barcelona no tenemos más noticias suyas. Quizá trabajó por el... Volvió a Francia, trabajó en Francia. En España quizá aparecen documentos nuevos, pero de momento no la hemos vuelto a localizar hasta su muerte. Hemos localizado su muerte en París, viviendo en una zona, además, muy importante, en la avenida de Hilao. Actualmente es la avenida Víctor Hugo, en Hilao 97. Una zona muy importante, una zona muy elegante en el Distrito 16. Una zona más moderna que la zona en la que había vivido cuando tenía la tienda en Saint-Denis. Barrio en el que hay embajadas. Y aunque es verdad que en estos años todavía la distribución social era más vertical que horizontal, más que por barrios, el hecho de que aparezca aquí y aparezca en los documentos en el 76, cuando muere como propietaria, el lugar en el que muere como propietaria, hacen pensar que pudiera tener una situación relativamente desahogada. y vuelve a aparecer otra vez como viuda atrás. La enterraron en el cementerio de Batiñol. Se sabe la zona donde la enterraron, pero en el año 1881, poco después de morir, vaciaron esa zona y actualmente no se puede ir justamente al sitio donde ya está. Se puede ir, pero no queda nada. Con la aparición de estas dos piezas, de estos dos aguerrotipos, llenamos un hueco muy importante, un hueco demasiado habitual, desgraciadamente, en la actividad de las primeras fotógrafas y de los primeros fotógrafos también. Hay que decir que de Sardín, por ejemplo, solo conocemos dos aguerrotipos. Pero también es un motivo de esperanza, nos hace pensar que se pueden seguir encontrando, que se pueden encontrar otros, que se pueden encontrar de las señoras Engels, de la que también le estamos pudiendo poner vida, fechas y actividades en estos momentos, actividades como aeronauta, de la misma manera que Clifford, o con la misma Polonia Sanz, de la que habló Carmen ayer, que también tiene ya una vida, aunque de momento no le podamos poner una obra y ni siquiera hayamos encontrado todavía en el Museo del Prado su retrato pintado al óleo ese que regaló. Con esto quiero decir que, a partir de estos conocimientos nuevos que estamos haciendo entre todos y entre todas, quizá podemos pensar en volver a escribir, en darle una vuelta a las historias de la fotografía, incluyendo a mujeres que han estado absolutamente o casi absolutamente fuera de esas historias de la fotografía. Y para terminar, me gustaría acabar con un brindis o con una oferta, yo no sé si se le pueden hacer ofertas a las artistas, pero si se le pueden hacer, yo le quiero hacer una oferta a Diana Larrea, que va a estar aquí esta tarde. Lo que me gustaría decirle es que me encantaría ver alguna de las fotógrafas del siglo XIX que trabajaron en España entre su selección, entre su serie de Entre las Muertas. Es verdad que en el blog, tal día como hoy, hay alguna, está Eularia Baito, por ejemplo, pero creo que tener, pues no sé, a Alejandrina Alba, a Catalina Esperón, a cualquiera de las muchas que afortunadamente ya conocemos físicamente, físicamente, más o menos, incluso de A.J. P. por la figura, pero de algunas ya tenemos retratos y de algunas como de Catalina Esperón o de Alejandrina Alba tenemos varios retratos. Sería un reconocimiento muy merecido, yo creo, que tuvieran también un sitio en su serie, como lo ha tenido también la grabadora que tenemos en la exposición de invitadas. Sinceramente, creo que se lo merece. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa a café y volvemos a menos cuarto a continuar con el programa de esta mañana. Muchas gracias.